En el programa de hoy en Pakistán queman iglesias cristianas tras acusaciones de profanación del Corán. Jesuitas rechazan acusaciones contra universidades propiadas por la dictadura en Nicaragua. En Nicaragua nuevos diáconos ordenados dan sus primeras palabras. En Colombia iglesia lanza campaña para que los ciudadanos voten bien en las elecciones. Por primera vez llega al Perú una reliquia de primer grado del Beato Carlo Acutis. Le contamos más en entrevista. Hola amigos, hola Edi, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias Natalia. Un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a EWTN Noticias. Yo soy Natali Paredes. Soy Edi Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la noticia desde Pakistán. Ayer en el este del país, iglesias y hogares cristianos han sido el objeto de ataques masivos tras acusaciones de una supuesta profanación del Corán por parte de un cristiano. El obispo protestante y presidente de la iglesia de Pakistán expresó su angustia ante estos hechos de violencia. Conozcamos todos los detalles en el siguiente informe. Esta es una de las más de 20 iglesias que están siendo atacadas en Pakistán. Golpean las estructuras, entran a destruir el interior y las queman. Esto se ha repetido también con docenas de casas donde viven cristianos. Los masivos ataques iniciaron el último martes 15 de agosto en Aranguala, un distrito de Faisalabad, en el norte de Pakistán. Cientos de musulmanes salieron a las calles a protestar y vandalizar las propiedades cristianas tras una acusación de blasfemia de un cristiano contra el Corán. Sin embargo, estas incriminaciones no han sido probadas, no hay registro de ellas hasta el momento. Una persona inició la acusación, se viralizó en las redes sociales y abrió la puerta a la ira de los musulmanes. Según el periodista católico pakistaní Aftat Mughal, los líderes musulmanes radicales manipulan los sentimientos religiosos de la población con estos casos para promover el odio contra las minorías. Muchos pakistaníes siguen creyendo que Pakistán es solo para musulmanes. Esa es la razón por la que la minoría de cristianos, hindúes y otros, son gente marginada. Bajo la constitución, ninguna persona parte de las minorías puede ser primer ministro o presidente del país. Esto es una visible discriminación contra las minorías. La constitución no permite que sean gobernadores o formen parte de alguna asamblea. Este es el contexto. Muchas personas piensan que las minorías son ciudadanos de segunda clase, que no tienen los mismos derechos. En una reciente rueda de prensa frente a los acontecimientos, Monseñor Frederick John, obispo anglicano de Karachi y Baluchistán, recordó que es responsabilidad del gobierno proteger a las minorías, la libertad religiosa y tomar medidas efectivas en estos casos. Al otro lado del país, los cristianos de la ciudad de Karachi salieron a protestar en contra de los ataques contra sus hermanos. Cualquiera puede culpar a cualquiera. Si alguien tiene problemas personales con cristianos o hindúes, ellos pueden culparlos. Y nadie quiere entender o intentar analizar los hechos. Si yo quiero culpar a alguien, salgo a la calle y en la calle digo, alguien ha profanado el Corán y vuelvo a casa. Luego la gente se reunirá y atacará a esa persona. Nadie trata de encontrar los hechos reales. El Estado tampoco ayuda. Hay una mentalidad en contra de las minorías. Mucha gente pasa muchos años en cárceles, en humillación y en situaciones difíciles, pero nunca fue probado su supuesto delito. Según fuentes del Estado, las autoridades locales cerraron las escuelas, oficinas y prohibieron las manifestaciones durante una semana para evitar más violencia. Nadie está ahí para ayudar a los cristianos, porque el gobierno y las instituciones del Estado son dirigidas por musulmanes. Algunos tienen simpatía con estos elementos religiosos y también a veces el Estado usa estos elementos para su beneficio personal. Hasta el cierre de esta información, la policía detuvo a más de 100 musulmanes. Se desconoce si hay víctimas mortales, ya que los cristianos tuvieron que huir al escuchar a la turba llegar a sus localidades. Las autoridades del gobierno tampoco han informado a quién le corresponde reponer los daños materiales causados por los ataques de odio contra los cristianos. Ahora pasamos a noticias desde Nicaragua. La dictadura expropió todos los bienes y cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana UCA, perteneciente a la Compañía de Jesús, tras inculparla de terrorismo. A respecto, los jesuitas se pronunciaron en rechazo de estas acusaciones. Conozcamos en el siguiente informe los detalles de este nuevo ataque a la Iglesia Católica. Les permiten darles un abrazo. No preciso ni decir. Aquí el personal de la Universidad Centroamericana retiran una imagen de Cristo crucificado de la capilla universitaria para protegerla de posibles profanaciones en el futuro, luego de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmara la expropiación total de sus bienes y cuentas bancarias. A través de un e-mail, la Casa de Estudios anunció a la comunidad universitaria la tarde del miércoles 16 de agosto que el juzgado del X Distrito Penal de Audiencia Circunscripción Managua, a cargo de la jueza doctora María Saavedra Corrales, notificó la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera, de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera, propiedad de la UCA. Además, indican que a partir de ahora el régimen en Nicaragua se encargará de todos los programas educativos. En el correo electrónico, la UCA, siglas de la universidad, aseguró a la comunidad universitaria que estas medidas fueron tomadas a partir de señalamientos infundados de que su centro de estudios funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales. En ese sentido, tras agradecer la confianza y solidaridad recibida, la institución informó finalmente que suspendió todas las actividades académicas y administrativas hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria. La provincia centroamericana de la Compañía de Jesús se pronunció sobre esta agresión por parte de la dictadura y calificó de totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la universidad. La provincia centroamericana de los jesuitas exhortó a que sea inmediatamente revertida y corregida la drástica, inesperada e injusta medida adoptada por el órgano judicial y que cese la creciente agresión gubernamental en contra de la universidad y sus integrantes. Establecida en 1960 y vinculada a la Compañía de Jesús, la UCA es la primera universidad privada de Nicaragua. A lo largo de su historia, ha impartido enseñanza a más de 12 generaciones de profesionales. Sobre lo que viene sucediendo en la universidad centroamericana UCA, se pronunció también el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo McFields, hoy exiliado político por denunciar las arbitrariedades del régimen. Para McFields, lo que ha sucedido a la UCA es consecuencia del ataque constante a la Iglesia Católica, a la fe del pueblo y al corazón de los nicaragüenses. EWTN Noticias conversó con él y este fue su análisis. La universidad centroamericana es una universidad jesuita de la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola. Y hay que recordar que el Papa Francisco es jesuita. Entonces también está un poco ligado a esa venganza funesta del régimen contra la Iglesia Católica, contra su santidad directamente, y atacan a un ícono de la educación en Nicaragua, pero también de la fe católica del pueblo nicaragüense. Esa autoridad es lo que golpeaba la dictadura. La universidad centroamericana abrazó a los estudiantes que eran baleados, heridos por el régimen, y fue una voz importante durante el diálogo que se dio posteriormente. Están declarando a la universidad centroamericana como terrorista. Entonces uno dice, terrorista a una universidad cuyo lema es amar y servir, terrorista a una universidad que lo único que ha hecho es promover la educación de calidad en Nicaragua, y ellos son los que han torturado a estudiantes, encarcelado a sacerdotes, perseguido, exiliado a sacerdotes, a obispos, expulsado a las monjas de la orden de la madre Teresa de Calcuta. Entonces, ¿quién es el terrorista en todo este esquema? Algo interesante también es que no quieren como cerrar la UCA, sino apoderarse de la UCA y establecer sus propios ídolos de adoración en esta alma mater. Ayer miércoles 16 de agosto, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, cumplió 49 años de sacerdote. La arquidiócesis de Managua compartió fotos del día de su ordenación en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Ticuantepe, del 16 de agosto de 1974. Se le puede ver en una foto junto a su madre, en las otras junto a un grupo de pequeños jóvenes que ese mismo día recibían los sacramentos de iniciación cristiana. Este año, el cardenal Brenes decidió compartir su aniversario con toda la iglesia nicaragüense y comenzó un año jubilar con distintas actividades que terminará con la ceremonia por sus 50 años como sacerdote. Las celebraciones iniciaron con la ordenación de 10 nuevos diáconos en la Catedral de Managua. En el siguiente informe conoceremos las primeras palabras de los nuevos servidores de Cristo. No tengan miedo a experimentar el amor de Dios. Fueron las palabras de Francisco Castellanos a todos los jóvenes nicaragüenses minutos antes de ser ordenado diácono junto con otros nueve hermanos seminaristas. Fueron 10 años de preparación los que llevó Francisco para llegar a este tan esperado día como parte de su camino hacia el ministerio sacerdotal. A mí, si alguien hace 15 años me hubiera dicho que iba a estar hoy en la Catedral de Managua para que me ordenen diácono, no me lo creería, le hubiera dicho que estaba loco. Así que ya te imaginas cómo han sido estos 10 años, ¿no? Así va a experimentar eso, el amor de Dios. La Santa Misa de Ordenación Diaconal en la Catedral de Managua la mañana del miércoles 16 de agosto comenzó con la procesión de los 10 seminaristas acompañados por sus padres quienes llevaban los ornamentos que les serían impuestos como gesto de entrega de sus hijos al servicio de Dios. Presente. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua presidió la celebración. Durante su homilía expresó su deseo por mejorar la fraternidad entre los sacerdotes para que puedan ser luz para el mundo. Ustedes hoy están llamados a orar. Orar por ustedes mismos. Orar por el premiterio que hoy los recibe. Orar por este pueblo santo. Orar por el Papa. Dios que comenzó en ti esta obra buena. El mismo... Los 10 seminaristas hicieron sus votos frente al cardenal Brenes. Cantando las invocaciones, se postraron rostro en tierra y tras la imposición de manos del purpurado, fueron ordenados como los nuevos diáconos que servirán a la iglesia en Nicaragua. Ellos son Pedro Toledo, Carlos Oviedo, Francisco Gómez, Henry Hernández, Orlando Ruiz, Alejandro Muñoz, Diego III y Axel Rodríguez. También Alex Pino y Francisco Castellanos, quienes vienen como misioneros desde Honduras. En la ceremonia, los padres de los diáconos fueron los encargados de llevar los ornamentos a sus hijos. Así fueron vestidos con la dalmática, la vestimenta característica del diácono en la liturgia. El cardenal Brenes les hizo entrega de la Santa Biblia. Al finalizar, uno de los nueve diáconos contó su testimonio. La ordenación de estos diez diáconos es una buena noticia en medio de la durísima persecución que la dictadura de Daniel Ortega ha emprendido contra la Iglesia Católica en Nicaragua y que tiene como una de sus víctimas a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, encarcelado desde el pasado 10 de febrero. Ahora pasamos a noticias desde Colombia. La Iglesia lanzó una campaña para que los colombianos voten bien en las próximas elecciones de las autoridades de los 32 departamentos del país. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos informa. Y a menos de tres meses que en Colombia se lleven a cabo las elecciones de las autoridades de los 32 departamentos del país para el periodo 2024-2027 en alianza con organizaciones de la sociedad civil y con la academia, la Iglesia colombiana lanzó ante medios de comunicación una campaña pedagógica preelectoral que busca sensibilizar a los ciudadanos para que voten de manera libre e informada y a los candidatos para que hagan un debate respetuoso. Los detalles sobre esta iniciativa denominada Pilas No Vote el Voto los entrega el delegado de la Iglesia, el padre Eliezer Soto. Es una campaña que quiere llegar a la conciencia pero también a motivar las voluntades de los ciudadanos para que no permitan que las campañas de constreñimiento, de desinformación lo lleven de pronto a votar sin la suficiente claridad y sin el suficiente discernimiento. Pero también es una campaña que transversalmente llama la atención a los actores económicos, sociales, políticos y culturales para que asuman con responsabilidad el juego limpio. Es una llamada también a los candidatos para decirles por favor juego limpio, transparencia, no manipulen la información, no distorsionen la realidad. En otras noticias, este 14 de agosto en Caracas, Venezuela, las delegaciones del gobierno de Colombia y del grupo guerrillero conocido como ELN dieron inicio a su cuarto ciclo de negociaciones de paz, proceso que la Iglesia Católica ha venido acompañando en la mesa de negociaciones y en el mecanismo de monitoreo de un cese al fuego que fue pactado entre ambas partes. Precisamente, sobre el protocolo de participación y el rol de la Iglesia en este monitoreo, en las últimas cuatro semanas, la Iglesia ha venido realizando talleres de capacitación regionales y uno nacional. Uno de los delegados de la conferencia episcopal, como acompañante permanente del proceso, explicó cuál será la prioridad de esta ronda de negociaciones y cuál el papel que seguirá desempeñando la Iglesia. Nos preparamos también para, como Iglesia, participar en la instalación y los desarrollos de los comités regionales y locales de cese al fuego que deberán iniciar muy prontamente. Esas instalaciones se van a hacer probablemente iniciando desde Nariño y luego se irán extendiendo en el resto de regiones del país. Este ciclo nos va a ayudar muchísimo porque va a trabajar sobre cuáles son las mejores maneras de fortalecer el mecanismo de averiría y monitoreo. Sabemos que hay desafíos, que hay situaciones de orden público, sabemos que hay una serie de situaciones que deben ser analizadas, sea en el mecanismo mismo de verificación y monitoreo o sea en la mesa de negociación y siempre en la dinámica de avanzar para que siga el desescalamiento del conflicto y para que se haga realidad el alivio humanitario que las comunidades están esperando. En los últimos días tres ciudades de nuestro país Bogotá, Medellín y Cali hicieron parte de la misión de amigos de EWTN realizada en el marco de la celebración de los 42 años de fundación de nuestra cadena por parte de la madre Angélica Jimena Izquierdo gerente de la red para América Latina junto a la presentadora Patricia Sandoval visitaron Colombia para liderarla además con un contundente mensaje por la vida. Aquí la comunidad de seguidores se consolida cada día más. Hemos estado en una misión muy especial que empieza a crecer muchísimo que son las capillas de adoración y las entronizaciones del divino niño de la devoción de Madre Angélica que tiene el corazoncito expuesto en su mano con la misión provida. Madre Angélica quiso que este niño esté en la plaza del santuario de Hansville y tenía un propósito muy claro que por las mujeres para que las mujeres que vean el corazón del niño con su compasión y misericordia puedan desistir del aborto pero también para que puedan sanar tanto mujeres como hombres de este horrible y trágico dolor que llevan en sus almas. En Colombia Lida Lozada EWTN Noticias Nos vamos a una pausa pero al volver por primera vez llega al Perú una reliquia de primer grado del Beato Carlo Acutis le contamos más en entrevista. Hoy celebramos a Santa Beatriz de Silva difusora de la devoción a la Virgen Inmaculada. Y ahora que estamos con más noticias con Enfoque Católico. Acutis Grupo Acutis Grupo es una comunidad eucarística juvenil que nació en Lima, Perú desde la pandemia de 2020 con el propósito de difundir el carisma eucarístico a través de la devoción que dejó Carlo Acutis. Hoy nos acompaña Martín Florentino integrante de este grupo quien nos ha traído una reliquia de primer grado y nos comentará sobre cómo será la peregrinación que realizarán por el Perú. Martín, qué gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Igualmente, Nathalie. Cuéntanos, ¿cómo ha sido posible obtener aquí la reliquia de primer grado del Beato Carlo Acutis? Bueno, ha sido una historia muy bonita porque quien nos estuvo ayudando de un inicio fue Inés Zavala, productora de la película de Carlo Acutis, Del cielo no puede esperar y la pronta de Latidos de Corazón. Lo que sucede es que Inés nos ayudó a tener este trámite directamente con la mamá de Carlo, Antonia Salsández, y junto con ella se pudo lograr obtener esta primera reliquia de primer grado que tiene cabello de este joven y que, bueno, tiene una finalidad que es la que vamos a dar a continuación. Así es, qué bendición poder tener la reliquia también aquí con nosotros en el set. Y díndos, ¿qué significa para ti como joven y también para todo el grupo de la comunidad Acutis Group tener la oportunidad de difundir la reliquia, de llevarla de peregrinación? La verdad es que es una dicha y más que una dicha también es un llamado que Dios nos realiza porque nos dice no solamente para la comunidad que está cercana a ustedes o a ustedes mismos sino compartir el mensaje porque llevar la reliquia no solamente significa mencionar aquí está Carlo Acutis, te va a ayudar, sino también decir aquí hay esperanza. A mucha gente que tiene enfermedades, padecen de problemas, la reliquia puede ayudarlos a que Carlo los pueda guiar a Jesús porque justo hay una frase que Carlos menciona no yo sino Dios y ese es el propósito especial difundir a Jesús por medio de este ejemplo de vida que Carlo llevó. Así es ¿y a qué lugares del Perú van a llevar la reliquia? Inicialmente como habíamos realizado ya con la reliquia de segundo grado llevarla a las comunidades de Lima pero también a las comunidades un poco más afuera que están de Lima las provincias y ya tenemos una visita que va a ser en Arequipa a finales de septiembre y esperamos de que podamos llegar a más comunidades porque como te comenté hace un momento la intención es que dé esperanza a los jóvenes que están hoy en día metidos en vicios con problemas y que digan mira no solamente los santos que son sacerdotes van a lograr esto la santidad sino también yo como joven siendo original jugando a la Playstation no sé siendo como Carlos Acutis que era un joven normal así es que mejor que tenerlo él como testimonio y ustedes ya llevan un poco más de dos años en la comunidad de Acutis Group ¿cuáles son los frutos que han obtenido durante este tiempo? que tú has visto sobre todo en los jóvenes la verdad la verdad es que ha sido jóvenes que tienen esperanza porque muchos jóvenes que llegan a la comunidad vienen con diversas situaciones problemas como todos los que vivimos hoy en día pero muchas veces llegan jóvenes que no conocían a Jesús y al ver a Carlos Acutis un joven que era como te digo normal como todos verde que alcanzó la santidad logró grandes proyectos y sobre todo encontró un propósito a su vida ¿no? ¿y cómo lo encontró? siguiendo a Jesús yendo a acumular acudiendo a él entonces esto a los jóvenes les contagia porque como dicen cuando estás con Jesús contagias y esto ha logrado la comunidad jóvenes que han encontrado un propósito incluso tenemos una banda llamada Acutis Music la cual ya vamos también a peregrinar con la reliquia y muchos jóvenes han encontrado también ese propósito del canto a lo que Jesús les llama y es ahí donde también como comunidad tratamos de rescatar estos talentos que Jesús da increíble lo que nos comentas Martín y aquellas parroquias que quieran también poder exponer la reliquia aquí en Perú ¿cómo podrían hacer? pueden comunicarse a las redes sociales de Acutis Group que está en todo Facebook e Instagram y allí envían una solicitud o incluso también vamos a tener un banner un flyer que va a estar publicado por nuestras redes donde va a haber un formulario si inscriben es totalmente gratuito no hay costos ni nada la intención de esto es que difundamos difundamos hoy en día vivimos Natali muchas cosas jóvenes que incluso pueden optar que no tienen nada que hacer en esta vida pueden incluso hasta quitarse la vida yo he conocido casos muy fuertes y que conociendo a Carlos Acutis han encontrado un propósito y eso es importante Carlos nos llama hoy en día a hacer lío en la calle igual como dijo el Papa Francisco en Brasil en la JMJ hagamos lío y que ese lío se sienta así estamos seguros de que va a ser una bendición para muchos jóvenes que van a seguir encontrándose con Dios a través de la intercesión de Carlos Acutis Martín gracias por habernos acompañado en el programa a ti y a todos ustedes cada 17 de agosto la Iglesia Católica celebra Santa Beatriz de Silva religiosa portuguesa del siglo XV fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción conocidas como Concepcionistas Franciscanas el Padre Diego Pereira Capellán Castrense de Argentina nos cuenta más de la Santa veamos nació hace el año 1425 en Ceuta una ciudad africana que se encontraba bajo el dominio de la corona portuguesa es por ese motivo que tiempo después Beatriz llegará a Castilla a España como parte de la comitiva de la reina Isabel de Portugal estando allí recibe la calumnia de que quería seducir al rey por lo tanto se la castiga con un tiempo sin poder alimentarse bien sin beber en un lugar oscuro estando en ese lugar de castigo recibe la visión de la virgen que la reconforta la anima la consuela terminado ese tiempo de castigo ella decide consagrar su vida a Dios ingresa al monasterio de Santo Domingo de Silos y por 30 años vivirá una vida consagrada pero está en su deseo también el deseo de Dios de fundar una nueva familia religiosa la familia de la Inmaculada Concepción y recibe la aprobación del Papa Inocencio VIII de esta nueva familia religiosa pero antes de que se comenzara a vivir la vida regular en el año 1492 esta santa es llamada a la casa del padre esto lejos de debilitar la nueva familia religiosa esta se expande por gran parte de Europa y de América contando con unos 150 monasterios alrededor del mundo Amigos hemos llegado al final del programa ha sido un gusto estar con ustedes no dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor hasta entonces Más que Noticias Más que Noticias Más que Noticias Más que Noticias